Si tú eres un amante de las historietas y de los superhéroes, debes visitar cómics. Aquí se mezcla la realidad con la ficción, para hacer de tu estadía un momento especial. Pero, ¿cómo surgió la idea de crear este restaurante temático? Cómics nace de la idea de buscar un lugar con buena comida, pero que aparte te brinda una experiencia completa. Con experiencia completa no solo me refiero, como siempre dices, a lo que comes, sino a un buen servicio, un servicio de primera. Además del buen ambiente que nos brinda cómics, nos ofrece unos platos diferentes. Uno de ellos es la cómics quesadilla ranchera, que consta de carne, guacamole y frijoles, todo esto envueltos en una quesadilla. Otro plato que nos ofrece es la yambalaya, que es una mezcla de diversas carnes. Además, consta de pollo, chorizo y langostinos. Y como todo restaurante, cuenta con su plato bandera, la cómics burger. Nuestro plato bandera, desde que inauguramos el 27 de abril del año pasado, tiene doble carne, doble tocino, doble queso, doble todo. Esto es tu hamburguesa de superhéroe. Esto es tu reto para ver si te lo puedes terminar. Y lo mejor es que todos estos platos pueden ser acompañados con bebidas con alcohol o sin alcohol. Así como con unas cervezas artesanales bien heladas. Sin duda alguna, en cómics disfrutarás de un almuerzo o una cena inolvidable. Y como sabemos que después de ver esta nota, no quieres quedarte con las ganas de ir, Alfa Noticias consiguió una promoción especial para ti. Chivos, y para todos nuestros amigos de Alfa TV tenemos una promoción súper especial. Pueden venir y probar nuestro Elite Squad, que es nuestro mejor piqueo, con dos cervezas artesanales que no las van a probar en ningún otro lado, a sólo 50 soles. Lo único que tienen que hacer es venir, decir que son de Alfa TV, y acá los atendemos con los brazos abiertos. Ya no hay ninguna excusa para que dejes de visitar este paraíso lleno de superhéroes. ¡Gracias!